Y a mí, de lo que planteabas al principio, me llama la atención el fenómeno México, desde la perspectiva internacional. Vivimos el fenómeno de Grecia, hace algunos años que la gente salió a las calles y en tres días se gestó una auténtica revolución social. En este momento, ¿cómo estamos siendo vistos desde el extranjero en términos de opinión pública, de elecciones, de votaciones? Porque tengo entendido que es un fenómeno que adquiere características mundiales. Por supuesto, pues yo creo que el principal mensaje que manda México a nivel internacional es que somos un país que ha evolucionado mucho en cuanto a democracia, que realmente hay alternancia, ya han estado prácticamente diferentes partidos y sobre todo la izquierda en México, que no había tenido posibilidades de llegar, finalmente lo hace y yo creo que eso es bastante saludable. A nivel internacional, pues la tendencia es que ya no están viendo tanto, digamos, las ideologías como derecha e izquierda, ya lo empiezan a ver como los globalistas y los nacionalistas. Por ejemplo, Donald Trump lo ven como un nacionalista porque primero Estados Unidos y después el resto del mundo y es algo muy similar a lo que se percibe de México, que van a tener a alguien nacionalista que va a defender mucho las empresas del país y que va a traer justicia a segmentos de la población que estaban totalmente desatendidos ya por muchas décadas. Aunque es un fenómeno distinto, ¿no? El nacionalismo de Trump es, digamos que, negativo para la economía de los Estados Unidos porque ellos se habían expandido sus empresas por todo el orden. Entonces, al contraerlas al territorio, dándoles exenciones fiscales y castigándolos invierten en otros países, es muy diferente a que en México vayamos ahora o vaya ahora el gobierno a proteger a la industria nacional que ha estado sometida a los intereses estadounidenses sobre todo. Pues yo creo justamente que va por ahí, como tú lo comentas. La tendencia que tiene el gobierno mexicano es proteger, pero tiene una visión, digamos, mucho más ambiciosa en temas económicos. No se ve como un gobierno de extrema izquierda que vaya a ser totalmente autoritario. Mucha gente relaciona estos dos conceptos y en realidad no tienen absolutamente nada que ver o necesariamente nada que ver. Y yo creo que esto ya lo estamos viendo reflejados en diferentes factores económicos que no se han visto afectados, como muchos grupos de ultraderecha querían vender en cuanto a ideas. Pues sí, la campaña de que nos parecíamos a Venezuela y que íbamos a ser como Venezuela, creo que... Que el dólar se iba a ir a las nubes. Todo eso no ha pasado, incluso hemos visto estabilidad y hemos visto además una gran aceptación de los principales empresarios de México, empezando por Carlos Slim, que... No, y los banqueros aquí. Y los banqueros, este grupo de ingenieros con los que se reunió. Y en Chihuahua también fue muy bien recibido con todo este proceso de pacificación que se está buscando consolidar. Entonces yo creo que los cambios van a ser drásticos. A mí, por ejemplo, el tema de descentralizar todas las instituciones de gobierno se me hace revolucionario porque sí se ha condensado muchísimo lo que es, digamos, Ciudad de México en cuanto a instituciones no nada más públicas sino privadas. Los que llevamos tiempo viviendo aquí sabemos lo colapsada que está. Tenemos entre Ciudad de México y área metropolitana una tercera parte de la población del país y eso pues se tiene que ir diversificando. Si se abren instituciones públicas en la parte exterior, muchos corporativos también van a pensar en moverse porque los mismos proveedores que necesitan las instituciones públicas, pues necesitan tener cierta cercanía con ellas porque son su principal cliente. Entonces, muchos analistas, yo he escuchado bastante gente que lo ve como totalmente ocioso, sin embargo, desde un tema matemático nosotros lo hemos visto como algo bastante funcional. No es algo que tal vez haya sido probado en muchas partes del mundo y se haya demostrado con números, pero no necesariamente tenemos que copiarlo de afuera, también podemos crear nuestras propias iniciativas y tener nuestras ideas. Gracias. Gracias.